Gracias a la coordinación entre la Dirección Regional de Salud Piura y la Municipalidad Distrital de Castilla, se realizó una jornada de vacunación en el mercado del distrito, la cual incluyó el uso de las vacunas de laboratorio Sinofar, con el objetivo de inocular a la población del mismo. Invitar a la población castellana que se acerque al mercado de Castilla para que se aplique la segunda dosis de la vacuna Sinofar. Tenemos vacunas aproximadamente para mil personas, llevaremos aplicando desde antes de las nueve de la mañana algo de cien vacunas. Se va a atender hasta las cuatro de la tarde. Por favor, asistan a vacunarse, que aquí el ambiente es seguro, se cumplen con todos los protocolos, tan igual como los otros centros de vacunación. Como ustedes podrán observar, la vacunación se viene realizando de manera ordenada, ¿verdad? Un horas de la mañana, personal de limpieza estuvo realizando la desinfección de la zona para que todo se lleve de manera limpia y ordenada. Cuando ustedes vengan a la vacuna, podrán acercarse primero al área de triaje donde se les evaluará y se confirmará la primera dosis que ustedes se han colocado. Aquí tenemos a los doctores quienes hacen una breve evaluación, como la toma de presión, la toma de las causaciones, en el cual ustedes también tienen que firmar un consentimiento informado. No se preocupen porque este documento se los brindan aquí. Entonces, no hay ninguna opción de negativa para que ustedes no puedan venir a vacunarse. Como verán, las personas pasan directamente con los doctores para su previa evaluación. Tenemos de conocimiento que este es un trabajo coordinado entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Dirección Regional de Salud, gracias a las gestiones realizadas por el alcalde, José Aguilar Silva, cuyo objetivo principal es la salud de todos los ciudadanos. Todas las personas que requieran la segunda dosis de la vacuna Sinofar pueden acercarse, por favor, a los exteriores del Mercado Central de Castilla. Posteriormente, del área de triaje, la persona se dirige al área de vacunación. En el área de vacunación, aquí tenemos, como ustedes podrán observar, cuatro espacios, cuatro están, pequeños están, donde las personas reciben su vacuna. La verdad que este proceso es muy rápido, así que no demorarán ni cinco minutos para poder inocularse, ¿verdad? Aquí ya la persona, después de todo, las evaluaciones y todo lo correspondiente, es vacunada. Durante el evento se hicieron presentes regidores de la Comuna Castellana, así como funcionarios, quienes verificaron que las personas sean atendidas de manera oportuna durante esta jornada importante de vacunación contra la COVID-19.